Si buscas un auto compacto, te presentamos este Nissan March Sense modelo 2015 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y conexión auxiliar, aire acondicionado, bolsas de aire y rines de acero con copa. ¡Llévate este Nissan March por el precio de $130,000 pesos! Puedes ver gran parte de nuestro inventario en el canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos. Suscríbete ya y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.